Y sigues clavadito, tan clavadito que antes Tan clavadito que antes Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mi sonrisa es tu serada Todo igual que tu mirada Por eso estoy a una coche Paseo por la calle solo con un río Que ni en el polo pensando que vienes a poner Y sigues clavadito, tan clavadito que antes Tan clavadito que antes Tan clavadito que antes Este lejos en ti me asusta Y sigues clavaditoquicoart Y sigues clavadito que antes Y sigues clavadito que antes Por eso estoy plegatito que antes Cuida de más que antes Y sigues clavadito que antes Y sigues clavadito que antes Sonrisa claustriada, al igual que mi mirada Por dentro estoy hablando por ti Paseo por la calle sola, mi amor Ves a mi amabola, pensando que vienes a tu Tan clava esto, tan clava esto que duele Tan clava esto que gusta Tan clava esto que duele Es tan lejos, este me asusta Tan clava esto que duele Tan clava esto que duele Tan clava esto que duele Es tan lejos, este me asusta Tan clava esto que duele Tan clava esto que duele ¡Gracias!